Siete delincuentes que pretendían sustraer dinero desde un cajero automático del Banco Santander ubicado en calle Merced 8540 de la ciudad de San Felipe, al verse sorprendido por efectivos policiales, comenzó una espectacular persecución en automóvil por diferentes calles de la ciudad. Los hechos se originaron cuando las cámaras de seguridad de la Central de Carabineros de San Felipe detectaron alrededor de las 3 de la mañana con 30 minutos a siete individuos ingresando al cajero automático con el correr de los minutos se pudo observar que estos habían procedido a colocar un lazo metálico alrededor del dispensador de dinero para arrancarlo desde su base. Ingresaron al vehículo 4x4, cierto que este vehículo es necesario establecer que tiene antecedentes por robo desde la comuna de Las Condes, día antes, y se subieron, siguieron a la fuga, en esta fuga desde el interior del vehículo 4x4 lanzaron objetos como un balón de gas y miguelitos para impedir, cierto, la acción de Carabineros. No obstante, se logró la detención en cuadras posteriores de cuatro individuos, los cuatro individuos, cierto, dos de ellos tienen antecedentes penales, uno de ellos dos detenciones por homicidio, una por robo frustrado y otra por hurto. Continuando la persecución que terminó con el choque del automóvil en que se trasladaban los sujetos contra una pandereta de un local comercial en calle Simón Bolívar de la población Santa Rosa tratando de continuar su escape por un sitio heriazo del sector. Gracias a la rápida acción de los efectivos de la segunda comisaría de Carabineros de San Felipe se logró la detención de cuatro de los involucrados en el robo frustrado del dispensador de dinero. La hipótesis que manejamos es que aparte de estos dos vehículos que están, cierto, en la unidad del vehículo 4x4 debería existir un tercero, pero estamos en materia de investigación. Los detenidos fueron identificados como Jorge Alejandro Chacana Gómez de 31 años con antecedentes por amenaza de muerte y robo en lugar habitado, el menor de iniciales CRP de 17 años con domicilio en la comuna de Colina sin antecedentes, Diego Andrés Arriagada Cornejo de 23 años con domicilio en la comuna de Santiago y Patricio II Cortés Roja de 39 años con domicilio en la comuna de El Bosque quien registra dos causas por homicidio entre otros delitos. Mientras, personal de la sección de investigación policial CIP de la comuna realiza peritajes que permitan la identificación y posterior detención de los delincuentes prófugos. Y de acuerdo a las últimas informaciones de tribunales, esto es realmente increíble. El Tribunal de Garantía de San Felipe condenó a 41 días de pena remitida y a 30 horas de trabajo comunitario respectivamente, a los tres adultos y menor detenido en la madrugada de este jueves cuando robaban este cajero automático del Banco Santander frente a la Plaza de Armas de San Felipe.